Para mi lindo San Marcos Veras, a la familia González Mendoza Pastrana, Santa Cruz, llave de Peña Pastrana, Santa Cruz, llame no ello, no ello, no vaya Pastrana, Santa Cruz, llame no ello, no llame no ello Yes, sir Yes, sir Va para La Colonia, Río Bravo, Peras, Misaco Bañanes ¡Gracias por ver!